Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me hacían bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirarte tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom Ey, ey, ey No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirarte tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me hacían bien Tus actitudes no me hacían bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirarte tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mirarte tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom No me esperes, no volveré, no volveré, no volveré Te digo bye baby boom boom, baby boom boom Gracias por ver el video.